Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del fichaje de Memphis Depay por el Barça. Como sabemos, el fichaje de Depay está prácticamente cerrado por el Barcelona a falta de hacerlo oficial, que se hará al 100%, pero estoy viendo algunos comentarios de algunos supuestos culés que ya le están criticando y atacando. Diciendo que Memphis Depay es un paquete, de que es un mal fichaje, etc. Yo es que estoy flipando, es que estoy flipando con lo que está pasando últimamente en las redes sociales, las faltas de respeto y los ataques sin argumentos. Como Memphis Depay va a ser un paquete y juega de titular en la selección holandesa, una de las mejores selecciones de Europa y lo está demostrando y del mundo. Y además es que viene gratis, teniendo ofertas que casi le doblan lo que vamos a darle nosotros de ficha de clubes como la Juventus y del PSG. Hay que tener poca vergüenza para atacar a jugadores como Depay y tacharle de paquete y encima de gente que son culés. Yo de verdad, en el fondo, creo que no son culés. Lo que atacan a Depay no son culés, porque los verdaderos culés no echamos mierda el uno al otro, con perdón. Y ahora vamos con el vídeo de hoy. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente británica muy importante y muy cercana al Manchester United acaba de informar que Joan Laporta ya tiene prácticamente cerrado el fichaje de Paul Laville Pogba para este mismo verano mediante trueque bomba. Como sabemos, el crack francés le queda tan solo un año de contrato con los diablos rojos y no está nada a gusto en el club inglés. Y su deseo es abandonar al Manchester United en este mismo verano. Pues bien, ahora viene el bombazo. Según la misma fuente, el jugador que va a entrar como trueque por el fichaje de Pogba para el Barcelona y sin dinero de por medio va a ser nada más y nada menos que el otro internacional francés Ousmane Dembélé. Como sabemos, el Manchester United lleva más de tres años detrás de Ousmane Dembélé, está loco por ficharle y además los dos les queda tan solo un año de contrato. Me parece una operación fantástica. Sin duda, es el trueque del verano y de la década. Ousmane Dembélé no quiere renovar por el Barcelona y el Barcelona le hace un centrocampista brutal que para mí, en la actualidad, es el mejor centrocampista del mundo como Paul Laville Pogba. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça vamos a por todas para la próxima temporada y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.